Mucha gente en una cama Hola Marco ¿Y papá? ¿Papá? Creo que está cagado ¿Se hace un cacuzzo, Marco? Estilente ¿Qué dice el bubu? ¿Está cagado? ¡Uy, qué pute! ¡Uy, cómo este gordito! ¡Uy, cómo este gordito! ¡Uy, cómo este gordito! Cuando eres pequeña, no te quedas más así con mamá ¡Cucu! ¡Bab! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Bab! ¡Y cucu! ¡Bab! ¡Cucu! ¡Bab! ¡Digi, digi, 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 digi! ¡Bab! 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 Se me caen los pantalones, buenos días chicos, ¿qué tal? Nosotros nos vengo al centro comercial cerca de casa y que nos ponía, pero bueno. Porque luego tenía cita en Samsung con la garantía porque se le había estropeado el cargador del coche creo, del coche, el cargador del móvil y me ha dejado aquí sola en el parking y se ha ido rápido porque tenía cita y hemos ido un poco tarde. Se vuelve a dormir, que bien. Pensaba que había despertado porque había hecho unos ojos grandes cuando le puse el cargador. Y bueno, voy a por Leo en Samsung ahora y luego vamos a ir a Mercadona porque en este centro comercial tiene Mercadona y nosotros tenemos la nevera vacía así que vamos a ir a hacer una comprita. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Adiós, adiós. Sí, hola me acabo de despertar, me acabo de despertar mi amor. ¡Buen martes! Esa forma es bonita, pero no sé, a mí no me parece bien, a mí no me saltó bien. Nosotros dos, pero yo no. A ver, que nos va a enseñar Leo lo que se quiere comprar, él y Mark. ¿Se va a ver bien ahí? ¿Cuál te gusta más? A ver, para arriba. No, arriba del todo, la primera fila. ¿Esta es la primera? Pues me gusta este, el peach. ¿Este? Sí. El peach. Es muy bonito. Ese, pero parece muy pijama, este, de color. Para verano, así. Es como rosa todo, ¿no? Es que bonito. Ay, no, eso es de viejos. ¿Qué? Parecen calzoncillos. Es que bonito. Son bañadores, ¿vale? Sí. Hay tanto para padres como para hijos, y se quiere comprar este verano al mismo bañador que el niño. Sí, ese es bonito. Muy bonito. No, no, no. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Este es muy bonito. ¿Es de caravanas? Sí, este es más naranja. ¿Y el de raya no te ha gustado? Sí. Este más de baño no lo puede ser. Sí. Sí. ¿Ves? Pensé que siempre me gustaba rayas. Mira, que esto no me ha llamado la atención. Por eso, parece cerrado. Sí. Cuando yo me compro algo con rayas, no me doy cuenta. A ver, ¿cuál quieres, Marco? ¿Cuál quieres, mami? Sí. Qué bonito. ¡Gracias! 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 ¡Marco! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Qué son! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Ay� secesta! ¡Song! ¡Cuidado esta vez lapeño! ¡Me das ahora aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Carla? ¡Wow! ¡Marco! ¿No te quieres ver, Marco? Hola, Marco Enseñale a Marco, Carla Que guapo que vas Uy, te has quedado sin pelo Ponlo rápido Ven, Carla, que te lo pongo ¿Tú estás vero? ¿Por qué eres? Ven, que te lo pongo Hola, Marco Pichuchi Pichuchi Pero Carla Que guapa Me queda bien Me queda bien Hola ¿Qué? No Marco, vas muy guapo ¿No te gusta mami? No ¿No te gusta el color, verdad? Venga, pónselo a Bubu A Bubu No son likes, ¿no? No, tío, no Vive en Bubu Que te voy a poner guapa Que me lo pongo yo Hola Esto tiene caca Esto tiene caca Esto tiene caca Tiene caca Tiene caca Tiene caca Tiene caca Esto tiene caca Tiene caca Tiene caca ¿Qué estás en paletas? ¿Qué estás en paletas? ¿Qué estás en paletas? Guapo, te como. ¿Nos vamos a dormir? Hay, desee, vacina en el nico. Hay que ir a ti, bien que ir a ti. Adiós. Adiós. Adiós.